Música Que bonitos ojos tienen, que no comenzar con cerca, que no comenzar con cerca, que bonitos ojos tienen Ella no quiere luchar, pero si tú no lo dejas, pero si tú no lo dejas Ni siquiera palpadea, 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 palpadea Música Pensar con sal yo siquiera, pensar con sal yo siquiera, palpadea y sal de rosa Ni siquiera, ni mi hermosa, que bonita y desespera, que bonita y desespera Por un papel de rosa, ni siquiera, ni mi hermosa Música Si cuerpo de mi diferencia, yo te consejo razón, yo te consejo razón, si cuerpo de mi diferencia Música Como yo ofrezco a mi pieza, yo ofrezco mi corazón, yo ofrezco mi corazón Música 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 Que bonito es algo que tiene, llevando esa roceta que bonito es algo que quiere, llevando esa roceta Sin por tu frente en detención Yo tengo que hacer los besos No, no, no Te voy a hacer los besos Te voy a hacer los besos Me piden muchachos de los rebolías Dame un poco en un toro y salvo Te voy a hacer los besos Te voy a hacer los besos Te voy a hacer los besos A ver a mí, me piden Te voy a hacer los besos 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 ¡Gracias! 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 Vamos a estar bien, que no sabes decirle a Camilito Vamos a estar bien, chicos, con el depresión Vamos a estar bien, que no hay niña de amor El río que va a acabar, vamos a estar bien Atenemos en la buena mamá, vamos a estar bien Muchísimas gracias por los aplausos tan cariñosos, públicos y argentinos